Se vino por la... ¿Por qué neto se viene? No te atreves al asalto. Oiga, ¿pero neto si te solo da una vuelta? Sí. Pero no, no vienes. ¿Y por qué se va? Bueno... Voy para allá. A la premiación. Voy para allá, estoy acá. Voy yendo. Voy para allá.